El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy recordaremos a San Eduardo. Eduardo quiere decir el que protege la propiedad. Este fue el más popular de los reyes ingleses de la antigüedad. Algunas cualidades le merecieron su fama de santo. Era piadoso, sumamente amable, muy amante de la paz. Era hijo de Eterredo. A los diez años fue desterrado a Normandía, Francia, de donde no pudo volver a Inglaterra, sino cuando ya tenía cuarenta años. Dicen que conservó perpetua castidad. San Eduardo tuvo modos de actuar que lo hicieron sumamente popular entre sus súbditos y lo convirtieron como en un modelo para los futuros reyes. Lo primero que hizo fue suprimir el impuesto de guerra. Arruinaba mucho a la gente. Luego, durante su largo reinado, procuró vivir en la más completa armonía, con las cámaras legislativas, que él dividió en dos. Cámara de Lores y Cámara de Comunes. Se preocupó siempre por obtener que gran cantidad de los impuestos que se recogieran se repartieran entre la gente más necesitada. Un autor que vivió en ese tiempo nos dejó los siguientes datos acerca de San Eduardo. Era un verdadero hombre de Dios. Vivía como un ángel en medio de tantas preocupaciones materiales. Se notaba que Dios lo ayudaba en todo. Era tan bondadoso que jamás humilló con sus palabras, ni al último de los servidores. Se mostraba especialmente generoso con los pobres y con los emigrantes. Ayudaba mucho a los monjes, aún el tiempo en que estaba en vacaciones, dedicado a la cacería. Ni un solo día dejaba de asistir a la santa misa. Era alto, majestuoso, de rostro esonrosado y cabellos blancos. Su sola presencia inspiraba cariño y aprecio. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar por su religión y por su pueblo, sintió que le llegaba la hora de la muerte. A los que lloraban al verlo morir, les dijo, No se aflijan, pues yo dejo a esta tierra, lugar de dolor y de peligro para ir a la patria celestial, donde la paz reina para siempre. En el año 1066, desgastado de tanto trabajar por su religión y por su religión y por su religión y por su religión.